hola gente como andan? todo bien tupio la chapa todo bien mirando videos de mi querido amigo del vp3 ya que había subido algunos videos y dije porque había hecho un video un poquito más parecido ya que hice un video entre titan cameraman versus mi titan y yo dije el titan cameraman no le gana a mi titan ya que mi titan es mucho más poderoso que él ya que yo había hecho algunos videos en un canal pero no lo pueden encontrar porque es muy difícil y hasta yo también me costó encontrar mi propio canal así que elimine y hice los niveles de poder y había hecho todos los niveles de poder los de kibirito el mío y también de mi titan porque mi titan lo anotó en un video y hoy vamos a verificar este video que hizo mi amigo al vp3 que te es de ellos dos así que comentemos en fuerza literalmente gana el mío no gana titan cameraman porque titan cameraman solo demostró como se llama pegarle un golpe al kibirito o creo que demostró muchas cosas no sé cuánto demostró pero es el titan normal no es el titan cameraman de nuevo así que no me digan en los comentarios que él gana por el nuevo no 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 es el normal es el normal el mío es el normal no es el team cameraman ni el team mío así que en fuerza gana el mío si es el mío en velocidad si también gano yo que en velocidad yo osea mi titan ha demostrado muchísimas cosas como reaccionado antes de que le muevan como el titan cameraman ya que lo tuvo lo pudo detener y antes de que el otro también lo ataque justo me me gustó pegarle un cabezazo y justo también creo que también le rompió el daño si no recuerdo mal en resistencia resistencia ya creo que gana los dos ya que resistió que le disparan el rayo ahora se que hizo el bus toilet y el mío también resistió que le disparan aquí pero también que le disparan por los dos brazos ya que también no dejó de resistirse cuando le dio una gran paliza al bus toilet osea si ahí ganan los dos en realidad creo que gana el titan cameraman ya que el titan cameraman es el que tiene mucha más de debilidad que el que mi titan asi que en esta gana el titan cameraman gana el titan cameraman en la experiencia ya es obvio que en la experiencia ya es obvio que gana los dos ya que el mío en decir que el mío ya no creo que va a volver en la serie ya que el se dedicó a irse a otro planeta que era mas fácil de destruir a los escribitorios ya que creo que ella no va a estar en la serie ya que creo que va a estar en otro universo ya que creo que se va a dedicar a destruir a los escribitorios un poco mas fácil de vencer no se preocupen por eso porque creo que va a volver pero creo que se ha ido para siempre pero si ustedes quieren que vuelva que este video que consiga tres likes o cuantos likes que ustedes quieren puede llegar a cualquier cualquier leaker pero si quieren que vuelva si quieren que vuelva este cameraman digo cameraman a este titan solo dejen su like y comenten y suscribanse si quieren que vuelva ese ese titan a la serie ya que no se si quieren que vuelva mi diferencia gana los dos en agilidad en agilidad gana si gana los botones en inteligencia en inteligencia en inteligencia gana los dos los dos gana los dos tienen mucha inteligencia mucha inteligencia en inteligencia gana por mucho los dos muy bien round 2 en habilidad en habilidad gana tambien los dos los dos tienen habilidad en defensa también gana los dos los dos tienen defensa en poder destructivo por mucho gana el mio el mio tiene mucho poder destructivo destructivo ya que tiene el poder de telestaportarse también como los tv man en combate ya soy que gana los dos en poder en poder gana los dos pero por mucho gana mi titan ya que titan tiene como un hang de la lora perdon por decir eso la censura de youtube xd en armas ya es obvio que ganan los dos pero el mio tiene mucha mas arma el titan cameraman no mas tiene un escudo el mio tiene una espada y tambien tiene lo insuos tiene una espada y un escudo y ganador seria seria mio pero mi querido amigo dijo empate por eso gente asi es el video pero esa fue mi opinion pero bueno hasta aqui llego el video espero que te hayan encantado pero no mas era para decirte eso eso